Música Huele más tarde Buenos días, una vez más, Scarlet, Navy, Cat Noir y Maricons salvar un parís Nanja Chaman Zoe Rapport fue acumarizada en la florista encantada, amenazando con sumergir a París en una jungla traicionera Salvado bajo la lluvia Esto hace el enésimo acuma de la señorita Rapport Los 10 mejores terapeutas en París Bueno, tal vez, si la gente fuera un poco menos mía ¡Corten! ¿En serio? Hay otras floristerías ¿Puedes creer que tengo que trabajar bajo la lluvia? ¡Achú! ¡Oh! ¡No estornudes en mi bolso! ¡Oh! ¡Me tienes que llevar a un doctor! ¿Qué? ¿Un doctor de Kwame? Conozco a un sanador ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Hare que arruines mi asistencia! ¡Tu asistencia la está arruinada! ¡Doctor! Aroma del cielo Hoy el príncipe Ali, heridero del reino de Achú, organizará una colecta de juguetes para el hospital infantil de París ¡Es tan lindo! ¡Por dentro y por fuera! Entonces, ¿Cómo tú? ¡Oh! ¡Tú! ¿Sabes qué? Voy a escribirle una carta para decirle cuánto lo amo y lo respeto ¿Cómo se lo llevarás? El amor encontrará un camino El amor a las entregas ¿Dónde has estado, Chloe? Arreglando mi cabello y maquillaje ¡Esta perfección lleva tiempo! Mari, ¿cuál es tu excusa? Yo, eh, tuve que llevar a mi perro al veterinario Él se comió todas mis calcetines Si tal vez llegaras temprano, podrías hornear bien tus excusas, Torpenet Y no parecías una rata ahogada ¡Tú también llegaste tarde! Parar y oler las rosas Robustudo que el salón necesite ser perfumado ¿Y usar tu teléfono en clase? Lleva tus cosas al director ¡Oh! Pensé que alguien había olvidado un pescado podrido en su bolso Pero solo es el perfume de Rose Tienes exactamente el mismo perfume en tu casillero ¡Oh! Chloe, no me siento muy bien ¡Oh, calla! ¿No sabes que el príncipe Ali está esperando en el hotel? ¡Tengo que prepararme! Chloe ¿Estabas hablando del príncipe Ali? ¡Canciona! ¿Estabas hablando con tu bolso entonces? ¿Por qué no tienes amigos? ¡Oh! Centro de atención ¿Podrías darle esta carta? Pero por supuesto ¡Que no! La rompe ¿En serio pensaste que andaría por ahí con ese trapo de pescado pescoso? ¡Me siento mal! Oye, será mejor que no te enfermes en mi bolso Me estás arruinando el momento Espera, es... ¿Tiki? ¡Pole en Clue! Tienes como a mi Scarlet Lady ¡Oh, Dios! Probablemente la robó Porque ella es una ladrona Y Scarlet Lady es descuidada ¡Oh, Dios! Eso estuvo tan cerca Princesa Fragancia Tu perfume será a partir de ahora Tu arma secreta Nadie será capaz de resistirlo Nadie se opondrá a ti Básicamente, solo quiero a mi príncipe para ser honesta Pero podemos atormentar un poco a Chloe Pero buscan otro nombre Ejem ¿Hm? Hola, necesito ver a Chloe Bourgois, labor de héroe Me temo que no puedo dejarla entrar, señorita Marigold ¿Ah? A menos que tenga una invitación de los Bourgois Porque hay un Akuma Usted Isaac, usted y Cat Noir Tienen prohibido el acceso al hotel Pero por... Seguimos encontrando a Catarina, señorita Marigold Recuerden el capítulo de Vanisher ¡Oh, debe ser Adrián! ¡Ya viene! Hola, Chloe ¡Adrián, ¿cómo estás aquí? ¿Qué haces tú aquí? Fui invitada No se ve fabulosa, Chloe Gracias, Adrián ¿Cómo te atreves? Toma tu previsión y vete, Chloe Absolutamente indignada ¡Oh, señor! ¡Otro más! Señorita, no puede estar aquí ¡Ah, sí! No se le habla a una princesa ¡Ah! ¡Oh! A sus servicios, princesa Fragancia Ya voy, mi príncipe ¿Dónde está el príncipe Ali? Piso del restaurante, princesa Fragancia Príncipe Ali te trae esta hermosa y única figura de Scarlet Lady para los niños Tomó el de ella misma ¿Y? Oh Le encargué a una amiga algunos peluches de Cat Noir El resto ha sido entregado ¡Oh, suave! Nos Urugian ha entregado un camión de mercancía de Marigold en su nombre ¡Qué amable de su parte! ¿Quiénes son estos personajes? Esto apesta hasta el cielo ¡Oh, ahí! ¡Pole! ¡Ella no se ve muy bien! ¿Una kuma? ¿Qué está? ¡Oh! ¡Oh, un príncipe Ali! ¡Que este es ese horrible olor! ¿Qué? ¡Ah, soy yo! Este podría ser mi kuma favorito ¡Ay, no! ¡Soy yo! ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy la princesa Fragancia Vive solo por ti Pequeño Puff Tú serás mi príncipe Ali ¡No en mi guardia! ¿Qué? ¡Te oye! Ahora es nuestra oportunidad ¡Corran! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Flag! ¡Las garras! ¡Pole, tupido! Un aroma poderoso ¡Nesastroso! Estamos a salvo La puerta está reforzada ¿Cómo alguien podría mantener un horario con esto? ¡Oh! ¡Oiga! ¿Dónde está Adrian? Debe haber sido atrapado como el equipo de noticias ¿Ah? 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 ¿Dónde están todos? Mi príncipe respira el perfume de nuestro amor eterna ¡No des rápido! Oye, ¿cómo te atreves, maricón? ¡Ah! ¿Maricón está aquí? ¿Con un casco? ¡Salgamos corriendo! Espera ¿Ah? Y ya realmente es No podrás escapar de mi perfume No recauden un fondo de eso ¡Kah-Noah! Ahí están ¿Dónde está la kuma? ¡No siguen! ¡Cierra la puerta! ¡Papi ha sido hechizado! ¡Ven a mis brazos, mi querido príncipe! ¡Oh! ¡Eso no! ¡Oh! Todos a bordo del escape express ¡Vamos! ¡Alto! ¿Ah? ¿Dónde escondías eso? Ella no va detrás de ti Y ya apestarás el coche Déjame entrar ¿Quién te crees que eres? ¡Ah! Escóndete en un arbusto ¡Klui! Espera, Marigol O a tu mejor amiga Scamman Lady ¿Cómo se atreves a kuma A probar que Tsurugi tiene razón ignorándome? ¡Tekke! ¡Es hora de darle un pedazo de mí! ¿Tekke? ¿A dónde se escabulló? ¡Oh no! ¿A dónde fueron ahora? ¡Marigol! ¡Klui! ¡A pistas! ¡Trátes el coche! ¡Surugi robó a mí! ¡Ah! ¡Mi importante pedoche de insectos! ¡Oh! ¡Apuesto que lo hizo! ¡Oh! Todavía puedo leerlo Abriré un poco el techo corredizo ¡Ah! ¡Espera! ¡Hey! ¡No seas tonta! ¿Quieres que la kuma casifique todo el coche? ¡Oh! ¿Qué? Seguramente nos hemos distanciado lo suficiente ¡Qué grande! ¡Futura sirvienta! ¡No! ¡No! ¡Te llevaré al Pondas Art! ¡Para sellar nuestro amor! ¡Ah! ¡Chloe! ¡Oh! Aromaterapia ¡Oh! 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 ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Estás peor de lo que pensé! ¡M-M-Marigol! ¡Necesito volver con Scarlet Lady para transformar! ¡Absolutamente no! ¡Primero te llevaré con el Maestro Fu! ¡Sin condiciones ni peros! ¡P-P-Pero! ¡Dije que sin peros! ¿Cómo la encontraste así? Mi compañera de clase la tenía Conociendo a Chloe probablemente la robó Debería estar mucho mejor ahora ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Regretaré con Scarlet Lady ahora! ¡Tiki! Abrazo Abrazo de Dios ¿Eh? Me reina los mejores abrazos ¡Sí! ¡Sí! ¡No te importa! ¡Por supuesto! ¡Ven aquí Tiki! Perdida en sus pensamientos Tiki Para que quede claro Eres la única a la que estoy dispuesta A prestar a mi reina Dile a los demás que están fuera de los límites Especialmente Moyo Haz que apeste Este candado se llena a nuestro amor por la eternidad mi príncipe A su servicio, princesa Fragancia ¡Klaus! ¿Olvidaste que tienes novia? ¡Ugh! ¡Marigón! Tengo dos manos Entrometida Silvientes ¡Haz! 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 Honestamente le tengo más miedo a Kagami que a Katnoa ¡Haz! 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 ¡Tiki! ¡Ya no lo creo, Boba Pestosa! ¡Oh! ¡Es Karen Ring! ¿Y tú otra vez? ¿Qué pasó con mis sirvientes? ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! ¡Me llevo ese boleto encantado! Globo ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh! ¡Veneno! ¡Espe... Bueno, eso fue fácil Fácil para ti, tal vez Saliendo a pedir de boca ¡Los queridos! ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ellos? Bueno, son la famosa heroína de París, Scarlet ¡Lady del tiempo! ¡Oh! ¡Hora de irse! ¡Mi reina de la irresponsabilidad! ¡Hasta luego! ¿Sus héroes suelen ser tan... excéntricos? Me he hecho desde los niños enfermos del mundo Solo quería decirte que eres la persona más amable que he conocido ¿En serio? ¡Príncipe Ali! ¿Clue? ¿Estás a salvo? ¿Me alegra que yo también esté a salvo? Continuemos donde lo dejamos y avanzaremos a Rose No, gracias Iré al hospital de niños con la señorita Rose ¿Qué? Eh... pero... Me gustaría conocerla Ella me gustaría conocerte Agua de baño ¡Príncipe Ali! ¡Ahí está! Lo he estado buscando por todo París ¿Quién es? Ella es... mi novia Rose ¡Hola! Y ella es su novia Yuleika ¡Ja, ja, ja! Mmm... ¡Yeah! Hola Goldie Recibí tu mensaje ¿Todo bien? Sonabas un poco... rara ¿Esto es por el Akuma? Lo siento No era mi intención ser golpeado ¡De verdad! Katnoa Tenemos que hablar sobre quitarle los pendientes a Scarlet Lady ¡Ah! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.